Hola amigos acuarianos, ¿cómo les va? Hola, estamos en General Lavalle, estamos acá en La Ría, allá está saltando la lisa, venimos temprano con nuestro compañero Cacho, especialista, una invitación de él, así que vamos a ver si podemos tirarle, acá hay de todo, acá hay lisa, carpa, fíjense cómo saltan acá, ahí tenemos suerte, venimos muy temprano, hay tararillas también, así que acompáñenme. Tremenda llevada, y sueltó. Vamos querida. ¿Estás todavía? No, ya te fuiste. Ok. No, ya te fuiste. No, ya te fuiste. Justo miré el multivit que estaba derecho, le voy a abrir porque me va a sorprender O se llevó la carnada o soltó, que lo más probable es que haya soltado Si, está ahí, bueno, vamos de vuelta A seguir participando No, no, no No, pero mirá, se llevó la carnada Otra vez, no, no Se están negando las taruchas Se está negando Ahora sí No, no me acaba de soltar No, no Pero fíjate a dónde fue, a la parte más baja se fue Sí, ahí está ahí Está, está dando vuelta Sí, sí, está ahí, está comiendo, está comiendo Encará para el junco, dale, ahí está, vamos, encare para el junco Encare para el junco Acá deeper Sí Se, si os va a poner una búndis Vamos caramba No otra vez No de nuevo decía Se llevó la carnada Mirá como me deja Mirá como me deja Mirá como me deja Cachito, te dejó con las ganas como a mi Complicada la pesca de taravira hoy No se puede enclavar Cachito, te dejó con las ganas como a mi Cachito, te dejó con las ganas como a mi No, pero no Qué bárbaro Bueno, pero volvió el pique Tan indomable hoy No se dejan sacar Cachito Como loco Necesitaba un video Necesitaba un pescado Mirá Esta sí Esta sí Vamos, vamos Un bagre Qué pedazo Mirá qué pedazo de bagre Tremendo Parecía una tararita Mirá qué goloso Se comió Se comió un viento entero Y acá estamos esperando Muy difícil Hoy la pesca de taravira No se enganchan Las querés clavar Y no se clavan Toman muy tímidamente la carnada No sabemos qué es lo que pasa Pero bueno, hay Capaz que le falta un poco de temperatura O será el viento O será el viento No sabemos qué es Pero bueno La cosa de cachito Se sacó Tremendo bagre Ahí está operándolo Fue 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 Si no, no se va Si es bagre No, 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 da tiempo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, está ahí Ahí se va Ahí se va Ahí se va Ahora sí Ahora sí Te la voy a traer rápido Te voy a traer rápido Porque no quiero perderla No Y la perdí No 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 Huechita No Bueno, fin de la jornada Aquí en General Lavalle Bueno, no tuvimos suerte con la lisa No tuvimos suerte con las tarariras Sacamos algunos dintudos Sacamos algunos dintudos y un bagre Cacho Yo me quedé con las ganas de poder sacar una tararira No sé qué pasaba Hoy no las pude clavar No las podíamos clavar Así que bueno, me voy a dar revancha para venir otro día Amigos, les mando un abrazo grande Y nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau